A ver dice compa que no ha quedado nada, vas a comprar una coronda para que te hagas la cruz, apá. Primeramente Dios. ¿No hay o si hay? Claro. Eso viejo, ya nomás como se menea el muchacho. O para llevar. Dámela para aquí, entonces me la vas a dar igual. En chilito y crema, ¿verdad? Prepáramela con todo, viejo. Está perfecto. A ver, ay amigo, qué vago eres, paladín, chico, brinda. ¿Qué va a hacer? Ya 22 años. En experiencia estamos los primeros padres en este negocio, primo. ¿Cuánto hay estás? Yo tengo 22 aquí y mi mamá tiene 56. Ahora le va a pagándolo acá. Ay, qué bien, nada más. ¿Esta cómo se llama? Nada más así, coronda. ¿Ah, sí? A ver, ¿de qué es ese atole? Es atole de pinole, maíz colorado, tostado, molino y piedra. ¿A la voy a volar, nada más? Mira, nada más que es tilacho. Tiene este amigo. ¿Cómo se llama usted, mi amigo? Yo soy Tomás García, a sus órdenes. Ándeme, Tomás. Un arroyo. Eso es el quilógo, amigos. Para que sepan, pasen aquí con el amigo Tomás. Horarios de 8 de la mañana a 6 de la tarde, de lunes a domingo. Ya está bien, tío.